conceptos básicos de calendarización eso lo hemos venido viendo a lo largo del curso Gabriel, si teníamos un solo núcleo podíamos ejecutar únicamente una tarea a la vez, ¿correcto? sí ¿cómo hacíamos para darle ilusión de que varias tareas pareciera que estaban corriendo a la vez? se alternaba se alternaba, bien el término es, hacemos task switching alternamos la ejecución de la tarea en el procesador de manera tal que en espacios de tiempo va a correr en cierto momento la tarea a luego la tarea b, luego la tarea c y así consecutivamente habíamos hablado la semana pasada de lo que era el tema de la multiprogramación la multiprogramación lo que busca es maximizar el uso del CPU Steven, ¿te recuerdas por qué se busca maximizar el uso del CPU? hay una característica del CPU que hace que se quiera sacarle el máximo provecho ¿te acuerdas cuál era esa característica? era lo que estamos hablando que el CPU no no se podía quedar sin sin hacer nada por ahí iba por ahí empezaba correcto, correcto porque el CPU tenerlo sin hacer nada es un desperdicio y es un desperdicio porque históricamente ha sido el elemento más caro de la computadora entonces si usted pagó por algo tamaño poco plata vale la pena ponerlo a trabajar sacarle jugo por eso se buscaba a través de la multiprogramación pues sacarle el mayor mayor provecho muchas gracias Steven buscamos nosotros maximizar la utilización del CPU es el objetivo que tenemos maximizar la utilización del CPU habíamos visto que clásicamente ocurre lo siguiente programa viene ejecutando sucedía un evento por ejemplo una entrada page fault es lo que típicamente mencioné hay que ir a buscar algo al disco duro esto dura toda la vida esto es terriblemente problemático hay pues hay que esperar a que el disco duro responda lo cual voy a hacerles una tabulación de cuánto dura una respuesta del disco duro en tiempo de CPU por ejemplo para ponerles un ejemplo si el CPU corre a una velocidad donde un ciclo de reloj es lo mapeamos a tiempo humano es un segundo humano cuando se le hace una petición de una página al disco duro este tiempo de espera para el CPU es como de 13 años entonces imagínense ahí tenemos varios órdenes de magnitud de tiempo de espera esto hace que nosotros queramos echar otro trabajo ejecutar en el CPU para sacarle sacarle el provecho este tiempo de espera si tenemos un sistema computacional sin multiprogramación sencillamente se pierde nosotros queremos de una manera productiva llegar y aprovechar este tiempo de espera ¿cómo se hace? vamos a tener en memoria varios procesos habíamos hablado la semana pasada que por ejemplo tenemos el que podemos llegar a agotar la memoria del sistema abriendo muchos 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 programas en un momento donde Windows o Linux nos dice se acabó la memoria no puede abrir más en multiprogramación ¿qué hacemos? tenemos en RAM varios programas activos de manera tal que se viene ejecutando se bloquea tiene que esperar al descubro que dura toda la vida contestando podemos echar a andar a B y se aprovecha el CPU de esta manera entonces es un es una buena manera de maximizar la utilización la utilización del sistema de la utilización de la utilización de la utilización de la utilización de la utilización